Hola, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre el dropshipping, un modelo de negocio que se volvió muy popular desde el año 2018. Pero, ¿realmente sabemos qué es el dropshipping? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus beneficios y debilidades? ¿No? ¿No lo sabes? Pues yo te resolveré todas tus dudas. En el año 1999, Nick Swimmer tuvo una grandiosa idea sobre un negocio de venta de zapatillas. Por aquellos años, el comercio online estaba recién saliendo a flote. No era tan usual que una persona adquiriera un producto por internet. Sin embargo, Nick tuvo la corazonada que a las personas les gustaría comprar el producto por internet. Fácilmente, él para empezar su negocio pudo haber realizado una gran inversión para la fabricación, distribución y venta de las zapatillas. Pero en lugar de realizar eso, decide ir a una tienda de zapatos, la cual le tomó fotos a los diferentes modelos que habían, para luego subirlas a internet. Al poco tiempo, las personas empezaron a comprar las zapatillas, que vieron posteadas, mientras Nick se dirigía a la tienda y la solicitaba al dueño. Tras pasar el tiempo y comprobar que su idea estaba siendo viable porque le estaba generando ganancias, decide invertir en la fabricación de su propio calzado. El dropshipping es nada más y menos que un modelo de negocio en el que creamos una tienda online. Pero la diferencia es que los productos que vendemos no son nuestros. Es decir, la tienda actúa como intermediario entre el cliente y el proveedor. Es más, durante todo el proceso no se llega a tener el producto en físico en su inventario. Aunque muchas personas crean que el dropshipping ya está muy usado y por ende ya no es viable, pues se equivocan. Aún existen pocas tiendas online y una gran demanda con acceso a internet que no está siendo atendida. Por lo tanto, el dropshipping se está convirtiendo en un modelo de negocio demasiado atractivo. Y te preguntarás, ¿por qué las personas comprarían en mi tienda online habiendo grandes compañías como Amazon, eBay, Alibaba, que ofrecen algo similar? Aunque no lo creerías, las personas prefieren comprar en tiendas especializadas que le brinden una mejor disponibilidad, tanto en el precio como en el producto. El cliente paga por la experiencia, comodidad y confianza que le brindamos mediante el servicio. Con el marketing que se le realiza al producto, estamos aumentando el valor percibido, que junto con lo antes ya mencionado, justifica su precio. Pudiendo así aumentar el precio al momento de venderlo en comparación que cuando lo compramos. Y así podernos quedar con un porcentaje de ganancia, la cual nos servirá como base de nuestro negocio. El dropshipping, al igual que otros modelos de negocio, tiene sus ventajas y desventajas, las cuales debemos tener muy en claro si queremos utilizar este modelo de negocio. Con el dropshipping no se requiere de una gran inversión para empezar a vender, por lo que solo necesitaremos, para la creación de la página virtual, la publicidad de los productos. Además, podemos controlar todo el proceso desde que el cliente ve nuestro anuncio hasta que decide comprarlo. Mediante este modelo, podemos ir adquiriendo experiencias del mundo del marketing y del e-commerce, ya que si nuestro objetivo es tener un buen nivel de ventas y que sea constante, tendremos que enfocarnos bien en la publicidad que haremos y en el buen manejo de nuestra tienda virtual. Lo cual nos permitirá fijar los precios de nuestros productos y tener un buen margen de ganancia. Una tienda de dropshipping permite saber en poco plazo los productos que están saliendo más, las necesidades que tienen los clientes y por lo que se están viendo más atraídos, ya que a comparación con otros modelos de negocio, se necesitará una mayor inversión y un mayor tiempo para obtener esta información. Y si en un futuro deseas crear tu propia marca, ya tendrás un mejor conocimiento de ello. Por otro lado, al no llegar a tener el producto en nuestras manos, ya que nos volvemos dependientes del proveedor, no podremos tener control del tiempo de envío, ni mucho menos de las condiciones en las cuales se está enviando el producto. Ante ello, deberemos saber seleccionar muy bien a nuestros proveedores en todos los aspectos. Plazos de entrega, calidad del producto, su nivel de stock, entre otros. Además, tener una amplia cartera de proveedores nos ayudará a diversificar los diferentes riesgos que se presenten. Otra forma de reducir este riesgo es realizando encuestas de satisfacción al cliente, que así nos ayude a tener un mejor enfoque de nuestro proveedor elegido y además ver si es que es el correcto. Lo negativo también de este modelo de negocio es que no puedes establecer una relación a largo plazo con tus clientes. Porque lo que tú puedes estar vendiendo, otras tiendas también lo pueden estar haciendo. Y no hay forma de cómo diferenciar tu producto que la del resto. Por lo tanto, se tendrá que desarrollar estrategias de diferenciación y posicionamiento. Ver en cómo atraer a tu cliente a tu tienda virtual y mantenerlo enganchado. Espero te haya gustado este video y ya sabes que si quieres emprender un negocio con poca inversión, el dropshipping es tu mejor alternativa. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.